Amigos, acá les voy a mostrar un pedido que he realizado el día 23 de diciembre del 2013. Este que tengo acá en esta mano son unos cables de carga rápida. Lo pedí el 23 y ahí en la aplicación me salía la entrega para el día 22. Miren, ha llegado un día antes. En realidad no ha llegado acá a mi casa. Ayer me mandaron un mensaje para que me acerque a recoger a hacer pods de Trujillo. A veces te llaman o te mandan un mensaje. Y ahí en el mensaje te ponen un código. Con ese código te acercas para que retires tu pedido. Estos de acá son los cables. Dos cables de carga rápida. Y el mismo día también realicé la compra de un case para Poco X3. Miren, acá le he apuntado. Le pedí el 23. Esta sí la entrega era para el 26 de febrero. Ha llegado, miren. Hoy ya estamos 21. Cinco días antes. Ahí en la descripción, en los comentarios del video, amigos. Voy a poner los links donde he realizado la compra. Ahora sí vamos a abrir. A ver, ¿cuál abrimos? Es el case, creo. Quiero ponerlo a mi Poco. Vamos a ver qué tal es el case. Voy a ponerlo en pausa acá. Una cosa que me estoy olvidando de decirles, amigos. Ha llegado bien, miren. Bien acolchonadito ha llegado. Con esas bolsitas. Que tiene globitos, miren. Ha llegado, perfecto. Acá está mi bolsillo. Justo lo que necesitaba para mi Poco X3, miren. Esta es la fundita. Vamos a abrir. Miren que curioso llega con esto de acá. Viene bien protegido el case. Se ha hecho una el proveedor. A ver que dice Poco X3 Pro. Esta fundita quería. Porque la que tuve ya se me había acabado. Miren. Ahora sí vamos a probar. Acá tengo mi Poco. Está nuevo, todavía lo tengo como cuatro años. En la parte de atrás lo compré su hidrogel. A ver, vamos a probarlo. Exactito, amigos, miren. Protege la cámara, amigos. No lo compré porque viene ahí con sus huequitos, miren. Justo ahí para la cámara. Ahí está, miren. Estaba, le queda bien. Queda perfecto. A ver, vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probar la cámara, a ver. Es que toma bien. Sí, miren. Toma clarito. Los orificios se ha quedado de exacto con la cámara. Miren. Ya, está bien. Listo, amigos. Este es el case. Ah, el precio. Acá lo apunté. No puedo abrir la aplicación. Ahí está todo porque en la aplicación sale todos mis datos. Mi número de celular, todo. Ya, esto. Ahí está. Este case me costó 1.55 dólares. Vamos a reventar los globitos. Ahora sí, lo más importante, gente. Que ya quería renovar ya mi cable. Miren, este cable me duró como 4 años. Ya está roto. Acá lo más importante. Vamos a probar. Acá vienen todos los datos, gente. Miren. Viene nombre, tu número y tu número de celular. Así no, quiero borrado ya. Y tu dirección. Ya, los cables, los dos me costaron... ¿Dónde está? Arriba. 2.85 dólares. Cada cable 1.17 dólares. Son de carga rápida. Bueno, es lo que decía... Es lo que decía ahí en la descripción de... De los cables. Antes de comprar, gente, tienen que chequear todos los comentarios. Para ver si hay comentarios positivos o negativos. Esto, los cables, si no... No ha llegado en una bolsa con... Con globitos, como... Como una funda. Y llegado en una bolsa normal. Acá está junto a los cables, miren. Un cable. Creo que le pedí de un metro, creo. Está bacán, miren. Se ha reducido el proveedor. La bolsita viene con abre fácil. Ahora sí, vamos a probar. Se va a hacer la carga rápida. A ver qué dice acá. Este es el... Me olvidé de decirles, este es el cable tipo C. Voy a poner acá en pausa. Voy a chequear el tamaño con el otro, con el cable original. Ya, gente, miren. El tamaño... El cable original le gana por un poquito, miren. Unos 4 centímetros de V0, 3 centímetros lo gana. El original. Lo bueno. Miren, viene también así con el... Pintado anaranjadito, miren. Ahora sí, vamos a chequear a ver... Si es que lo carga. A ver, el original. ¿Cómo está? No trae esto. Miren. Vamos a poner... Acá tengo mi cargador del Poco. Está viejito también. Listo, gente. Ya lo conecté. Miren, ahí está el cable. A ver si vamos a conectar el cable. Sí, carga rápida. Sí, gente. Efectivamente. Sí, se activó hoy la carga rápida. Sí, es de carga rápida. Vamos a probar el otro cable. A ver. A ver. El sí era para pedir uno tipo C y el otro cable normal. Porque para... Tengo un Redmi Note 7. Vamos a probar este cable, gente. Este es cierto. El grosor. Ahí van el grosor con el original y el que he comprado. Tienen el mismo grosor. Ya. Este es el cable. Listo. Este es el cable. Ahora vamos a probar este. A ver qué tal va. Ya, gente. Vamos a probar el otro cable. Bien. También. Carga rápida también este cable. Lo que quiero recalcar, gente, es que estos cables son... Son de buena calidad, miren. Chequea. Porque tú cuando compras esos cables de 10 soles, 20 soles. Entra y se mueve. En cambio este entra duro, miren. Apretado entra. No como los otros cables. Que te venden, que se mueve. Este no. Igual vez se lo mueves. Y se mueve la carga. Pero este no, miren. Están buenos. Está acá, gente. Estos dos cables son gente para mi uso. Estos no, no están a la venta. Bueno, ya probemos los cables. Estaba acá. Esta bien duro. De ahí los retiramos. Gente, ahí en los comentarios. Voy a dejar los links. Donde he realizado la compra. No se olviden esto de acá. Es una compra de la aplicación de Aliexpress. Ha tomado en llegar el tiempo. Una aproximada de dos meses. Listo. Esto sería todo, gente. Espero que el video les sirva de ayuda. Gracias. Gracias.